¿Qué es su nombre? Paulino Gil. ¿De dónde, Paulino? De Cienfuegos. ¿Qué fue lo que pasó con uno atracado ahora de usted? Me llevaron las cédulas, yo iba en el carro mío, me falló, me demostraron a probarlo. Y cuando me demostré, levanté bonete, viviendo, pasaron dos y se devolvieron. Me pusieron la pistola ahí, me metí en la mano a los bolsillos y yo soy yo que no me fallé. ¿Tenía qué suma de dinero usted? Yo cagaba, yo había echado 300 pesos de gas, donde creía que era gas. Y le eché 300 pesos de gas y me quedaron de los 5.200. Me llevaron los... ¿Era muchachos jóvenes o mayor? Muchachos como de 20 y pico, 10 años. ¿Andabas de tocado encapuchado? Sin nada, con unos pantalones de esos que están a la moda, que usan. ¿Usted no se resistió? No, yo tuve que suelcharle todo. La suelta es que no me llevan el carro, la llamo. La dejé dentro el carro para checar el carro. Y ellos no pudieron abrir el llavito. ¿A qué hora más o menos? A las 2 y 15 por ahí. ¿De la tarde? Sí. Yo yo voy a tener una hermana mía aquí, digo.